El programa de la fábrica de la tele sorprendía, o quizá no, con su última decisión. Y es que Sálvame comenzaba su programa yendo a por Gloria Camila y aprovechaba la presencia de Kiko Jiménez para despellejarla del todo. Postura que a muchos no les va a sorprender, pero que desde luego es escandalosa. Ni rastro de mención a la demanda de Ortega Cano en la primera parte del programa para proteger a Rocío, que iban a mezclar además con una campaña contra Gloria Camila, aprovechando su presencia en Pesadilla en el Paraíso. Censura al más puro estilo de Carlota Corredera con la que Sálvame vuelve a proteger a Rocío Carrasco y con ello parece que también su docuserie. Y es que Ortega Cano tiene muy claro que en el nombre de Rocío y la propia Rocío Carrasco van a acabar en los tribunales. De ahí que el programa comandado por Adela y Terelu cierre filas, mire para otro lado y espería agazapado la lluvia de demandas de los abogados del diestro.